Hemos estado llevando a cabo los operativos de permanencia laboral. En el caso del síndico, él ya incluso hizo algunas declaraciones en cuanto a que él está cobrando directamente en el tecnológico por un año sabático. En este caso, de acuerdo a la ley, no hay ningún impedimento para que él lo pueda hacer. En el tema de que algún trabajador o algún funcionario esté prestando un servicio tanto en el municipio como en el Estado, si existe un oficio en el que se dé la compatibilidad de empleo, o sea que no se interponga uno con otro, en ese caso no habría ningún problema. Pero si tenemos evidencia de que las horas que se trabajan en el Estado como en el municipio son las mismas, en ese caso sí tendremos que nosotros iniciar un procedimiento administrativo con cada uno de esos funcionarios.